Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fer Basterreche y en este video les voy a compartir una receta riquísima de una torta riquísima que la bauticé Torta Chichita porque fue la primer torta que decoré, que hice hace muchos años, para un cumpleaños de mi abuela le decían así, chichita, así que hoy tenía ganas de hacerla, de compartirla con ustedes y dejarles este regalito espero que la hagan, la prueben, me cuenten, me dejen en los comentarios si me cuenten y me dejen nuevamente el dedito así les mando un beso y a continuación la receta para nuestra torta chichita vamos a necesitar 150 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de dulce de leche, 200 gramos de harina 4 huevos, 6 cucharadas de oporto, 4 barritas de chocolate y un poco de esencia de vainilla, flavor por supuesto bien, comencemos, colocamos nuestra manteca blanda en la batidora, comenzamos a batir y le incorporamos el azúcar luego le agregamos las yemas de aúna, el dulce de leche y el chocolate que previamente lo disolvimos a baño maría o en el microondas listo, es momento de sacar el bau de la batidora e ir agregándole de a poco la harina intercalando con el oporto por otro lado con batidora manual voy a montar las claras a nieve con un poquito de paciencia porque se las voy a integrar a lo último en nuestra preparación en este momento le voy a incorporar la esencia de vainilla, flavor por supuesto y voy a integrar bien ahora si a lo último voy a empezar a agregar mis claras a nieve en forma envolvente y muy despacio con paciencia porque si nos dedicamos a esto siempre les digo paciencia ¡ay! ¿qué me pasó? ¿me ensucié? bueno, no importa, va de vuelta y cuando les hablo de paciencia esperen, ahora sí, cambié la espátula porque la verde esa no iba más ya saben que me encanta el verde pero bueno, la azul funciona mejor y dicha esta pavada seguimos con nuestra preparación como les dije vamos integrando las claras batidas a nieve en forma envolvente una vez que integro todo bien en mi preparación lo coloco en los moldes en este caso esta preparación me alcanzó para dos moldes de 12 centímetros de diámetro de ahí nos vamos al horno 40 minutos más tarde la saqué del horno y me quedó espectacular y riquísima por último una vez que enfrió la bañé con un poquito de ganache y le tiré unas granas ahora a disfrutarla espero que la hagan y obviamente me cuenten y no se olviden de seguirme en mis redes, ¡nos vemos!